Dame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y el boom-boom-boom-boom, y el boom-boom-boom-boom Scooby-Doo-Bap, Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y la cosa suena rap Pasame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bap, y el boom-boom-boom-boom-boom, y el boom-boom-boom-boom Scooby-Doo-Bap, 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 y la cosa suena rap Welcome to YabWalker Mr YabWalker, on the mix Welcome to YabWalker